Vamos a contactarnos ahora con el diputado de la República, Alejandro Bernales. Me dicen que ya estamos en condición de retomar esta conversación. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Les saludamos a esta hora en nuestro matinal. Buenos días, Echiloé. Hola, hola. ¿Cómo estás? Buenos días. Un gusto igual saludarlos. Bueno, primero que todo, gracias, diputado, por recibir nuestro llamado. Y también en atención a lo que hoy día se requiere con urgencia para ir en ayuda y cumplir el sueño de su mamá, sus padres, sus abuelos, del pequeño Tomás. Son 3.500 millones de pesos los cuales hay que reunir para este tratamiento. Perfecto. Bueno, ¿cómo recibe también esta información, diputado? Porque de propias palabras de la madre de Tomás, nos contaba que hay un abandono total del Ministerio de Salud. ¿Qué ha sabido al respecto y de qué manera se comienza también a trabajar y hacer algunas articulaciones en este tema tan delicado y a la vez esperanzador? Sí. Mira, primero que todo, como decíamos, y ustedes me imagino que algo han visto, este es un caso que, como decía ayer en la cámara, es de salud, pero sobre todo humanitario. Es un niño de 5 años que tiene una expectativa de vida hasta los 30 años. Y la familia, como lo haría cualquier familia con su hijo, está haciendo todo lo posible para poder ayudarlo. Y en ese sentido hemos visto campañas, hemos visto al CUT movilizado, hemos visto a Chiloé movilizado, hemos visto que incluso han aparecido en noticias nacionales. Y yo he seguido muy de cerca, en el fondo, lo que ha estado ocurriendo con esta campaña. Y me llamó mucho la atención justamente cuando la mamá, la semana pasada o antepasada, emplazó a esta falta de poder, en el fondo, involucrarse también en el Ministerio de Salud respecto al caso de Tomás. Nosotros entendemos que hay solicitudes que se le han hecho directamente al Ministerio de Salud para que Tomás pueda tener acceso a tener un tratamiento por fanasa y con eso poder abaratar el costo de lo que necesita, que son 3.500 millones de pesos. O sea, imagínense lo que significa justamente poder reunir para una familia esa cantidad de recursos. Entonces, que el Estado, y que en específico un Ministerio como el Ministerio de Salud, no se involucre y mire para el techo, nos parece que es complejo. Por eso ayer pedimos en la Cámara de Diputados y Diputadas que el Ministerio dé respuesta a lo que está pidiendo la familia de Tomás. Yo hablé justamente con la mamá, antes de hacer esta intervención, hablé con la mamá de Tomás para que en ningún caso se sintieran pasados a llevar ni nada por el estilo. Y justamente les comenté que quería hacer esto en la Cámara de Diputados. Ellos aceptaron, porque lo necesitan, poder golpear la mesa acá en la Cámara, en Valparaíso, al Ministerio de Salud para que dé una pronta respuesta a lo que necesita Tomás. Tenemos que tener claridad a esto, porque aquí estamos hablando de una vida de un niño. Y esa claridad no puede estar entrampada porque el Ministerio no responde un oficio o no responde una solicitud. Por último, lo que hablamos con las familias es que el Ministerio diga que no. Por último, que no una respuesta, aunque sea negativa, pero para tener claro cuál es el camino que hay que seguir. Y hoy día el Ministerio, lamentablemente, no tiene a esta familia, ¿cierto?, sin una respuesta clara. Y nosotros, eso es lo que pedimos. Yo hablé además con la mamá, como decía de Tomás, y me decía que, por ejemplo, del Ministerio de Salud a nivel regional, nadie la ha contactado. Y eso me parece que algo, que alguien vea una nota en los medios de comunicación, en todos lados, me pareció, de partida, yo pensaba que el Ministerio de por sí, evidentemente, en un caso de salud, tenía que estar involucrado y tenía que haber, ¿cierto?, una vez por llamarlo así, un trabajo más bien en conjunto con la familia. Y lamentablemente, nos encontramos con una situación muy distinta y por eso nosotros decidimos también interceder acá en la Cámara de Diputados o Diputadas. Así es, diputados, y en ese sentido, hagamos un poco de cronología en cómo han ocurrido también este tipo de solicitud, de ayuda. Porque, a ver, cuando hablamos de campaña, diputados, el chilote, en su esencia, siempre va a colaborar. Ya se vienen haciendo campañas hace un buen tiempo. Con la visita del presidente Gabriel Boric a nuestro territorio, su mamá nos contaba que no le pudo entregar la carta directamente a él, sino que a través del Ministerio. Y acusó, recibo, obviamente, el presidente despachando esta carta, este oficio, o esta solicitud, mejor dicho, de ayuda al Ministerio de Salud. Lo cual, ella nos contó que no han tenido respuesta. Nos contaba que, dolorosamente, el caso pareciera no importar. Y, en su momento, la contactan, nos contó, desde Santiago para que pudiera viajar, para que viajara, para reunirse con distintos actores del Ministerio. Viajaron, le cuento, así, a modo de conversación que tuvimos con la mamá de Tomás. Y allá nadie tenía idea de que le habían concertado una visita al Ministerio. O sea, a tal nivel de desafección en cuanto a poder tomar el caso del pequeño Tomás. Y también la empatía, imagínese, lo que representa salir de Chiloé horas en bus y que finalmente le digan allá en el gabinete que no hay nada contemplado. O sea, a ese nivel llega el nivel de desconexión. A eso quiere llevar, diputado, porque el caso Tomás es conocido a nivel nacional ya. Y ver que desde el Ministerio no se ha tomado la carta con seriedad. De hecho, uno se pregunta, ¿qué pasa ahora? ¿Qué se viene? ¿Ustedes como diputados tendrán la cercanía de poder llegar directamente al Ministerio? Sí. Bueno, mira, justo lo que tú estás narrando y lo estás contando a los vecinos que nos están viendo hasta ahora. Es lo mismo que me contó mi mamá de Tomás, que se pudo acercar al presidente, que rápidamente tuvo una respuesta. Porque lamentablemente esa respuesta fue puntual en este caso, después de esta visita que tuvo el presidente Boric en la región, pero que luego el Ministerio se ha desentendido de lo que está sucediendo. Por eso nosotros ayer volvimos a insistir en este tema. Y nosotros vamos a insistir y voy a conversar con la ministra de Salud para que nos den claridad respecto a cómo poder avanzar con el caso de Tomás. Nosotros esperamos que tengamos una respuesta positiva del Ministerio de Salud y podamos justamente poder ayudar en su caso. Entonces, si lamentablemente nos contestan que no es posible, bueno, se tendrá que ver qué otra fórmula vamos a tener que seguir. Y la familia está evaluando ahí distintas acciones que me comentó la mamá y que yo no puedo justamente mencionar ahora. Pero ya los papás de Tomás se han movilizado, han movilizado toda una comunidad. Aquí está movilizado Ancú, todo Chiloé, como tú decías, con campañas grandotas y ese espíritu que los caracteriza los va a seguir ayudando. La mamá me contaba que viajó incluso a Estados Unidos. O sea, ya gastó recursos para ir a Estados Unidos y ver que este tipo, los que están proponiendo tratamiento, es importante. Es que, diputado, es increíble porque desde el mismo ministerio le solicitaron de que tengan el documento a mano de que efectivamente con los resultados de Tomás que se fue a hacer a Estados Unidos para poder coordinar justamente de qué manera vienen las acciones. Y después, teniendo todo listo y que Tomás está en condiciones de recibir esta dosis, es ahí el tema. O sea, hay una situación que conmueve y da impotencia cuando se trata de jugar con los sentimientos y emociones de una familia. Exactamente. Entonces, eso es lo que no puede pasar. Eso es nosotros, lo que golpeamos la mesa ayer acá. Nosotros esperamos respuesta rápida por parte del Ministerio de Salud. Ustedes saben que yo he estado trabajando ya cinco años, llevo acá en la Cámara seis, vamos a cumplir la otra semana. Con temas de salud en la región en general, en la provincia de Chiloé, sobre todo temas puntuales que tenemos que resolver, que además se acrecentaron cuando vino el presidente de la República, lamentablemente. Yo lo digo, es lamentable que el presidente tenga que venir acá y escuchar por parte de los vecinos lo que nosotros le hemos venido diciendo acá a través de la Cámara durante meses a los Ministerios de Obras Públicas y de Salud, que tenemos atrasadas obras tan importantes como, por ejemplo, el Hospital Dancú. Entonces, nosotros vamos a reiterar en este caso, como digo, que es humanitario, que afecta a un niño. ¿Qué podemos tener una respuesta? Un medicamento cuesta 3.500 millones de pesos. Entonces, imagínese, yo digo, no, uno no es capaz de imaginar todo lo que significa justamente tener esos recursos para una familia, que la ha hecho toda. O sea, han hecho eventos solidarios para llegar a esa meta, pero es un monto que es muy, muy alto. Entonces, se requiere una ayuda del Estado y por eso nosotros hemos oficiado e insistido y por eso nos atreímos también. ¿Cuándo cree usted que puede haber respuesta, diputado, a la Secretaría de Obras Públicas? Yo espero que aquí en la próxima semana nos digan algo. Yo espero que aquí en la próxima semana tener al menos una respuesta. Tienen que entender, nosotros ayer hicimos esto en la Cámara, la intervención, por lo tanto, hoy día, ya del oficio va a estar llegando al Ministerio de Salud. Yo, de igual forma, me he estado tratando de contactar con la Ministra, espero verla acá en los pasillos del Congreso, para poder hablar de la situación de Tomás y que se dé respuesta a lo que está pidiendo la familia. Si la familia es lo único que está pidiendo el Ministerio hoy día es que dé una respuesta a una solicitud que se hizo. Y con esa respuesta, recién vamos a poder, ¿cierto?, y la familia va a poder tomar las otras acciones, que es, por ejemplo, entrar a conversar con FONASA y ver cómo se puede financiar parte de ese tratamiento. O sea, de nuevo, 3.500 millones de pesos es una brutalidad de dinero, es muchísima plata. Entonces, requerimos la ayuda del Ministerio de Salud y yo ya lo dije, me parece que es impresentable que el Ministerio no contente ante esta situación de esta familia chilota. Esperamos que ahora sí tomen conocimiento y den esta respuesta. Cuando hablamos de este tipo de enfermedad, diputado, la verdad que es doloroso, muy doloroso, porque hay un tremendo esfuerzo por parte de la familia, sobre todo de los padres, de estar luchando con algo titánico que tiene que ver con los recursos y que estamos en contra del tiempo. Digo estamos porque nos sentimos parte también de las campañas, de apoyar también a los padres de Tomasito. en octubre, ya debiera ser el último plazo para poder colocar la vacuna o esta inyección justamente que le permitiría desarrollar justamente este tipo de defensa para seguir adelante en su vida normal. Así es, y nosotros esperamos que el oficio que nosotros enviamos ayer a través de la Cámara de Diputados y a través de la intervención que hicimos sirvan para que se dé una respuesta y para que sea un granito de arena en esta tarea titánica que han hecho los papás de Tomás, esta tarea titánica en la que se sumaron la comunidad, la y los vecinos, para que podamos seguir avanzando y podamos seguir en la búsqueda de una cura, ¿cierto?, de este tratamiento para Tomás y que pueda significar un cambio, ¿cierto?, en su vida. Y ese es el objetivo que nosotros nos movilizó, poder contactarnos con los papás de Tomás y poder oficiar ayer en la Cámara de Diputadas y Diputadas para que la ministra se sume también, ¿por qué? Se sume también a esta causa para ayudar a Tomás. Así es, esperamos ahí la reunión con la ministra de Salud, Jimena Aguilera. Bueno, ella también es madre y me imagino que también en su momento se pondrá puesto en el lugar de lo que representa para la mamá de Tomás y su entorno más cercano. Esperamos, diputado, poder tener una pronta respuesta. Nos gustaría que en cuanto usted tenga algún antecedente pudiésemos también comentarle a nuestra gente que sigue toda nuestra programación a través de nuestro matinal Buenos Días Chiloé. Y así seguir trabajando todos unidos para poder lograr también este gran sueño de la familia de Tomasito, justamente, de reunir estos 3.500 millones de pesos. Hay una campaña que se mantiene de juntar un millón de chilenos con 3.500 pesos. Se puede lograr la meta. La campaña del millón de chilenos. Ojalá se pueda dar diputado. Y como siempre, le agradecemos su buena disposición para con nosotros cuando lo hemos requerido. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Yo estoy ahora, estamos votando hecho la ley de incendio, que es una ley muy importante. Así que yo me hice este minutito para poder conversar con usted, hablar del caso Tomás. Yo sé que hay mucha gente que está involucrada, que está de una nueva, otra más de las mingas, que ha hecho Chiloé por uno de los suyos. Y esperamos que esto tengamos una buena respuesta a la ministra y si no ver qué acciones se pueden seguir. Así que un gran abrazo. Muchas gracias por invitar a esta conversación. Diputados, muchas gracias. Esperamos que también su trabajo que está desarrollando con la ministra de Tengamos Buenas Noticias. Es lo que esperamos de corazón. Así que un abrazo, nos estamos viendo. Vale, un gran abrazo, que estés bien. Chau, chau. Perfecto. El diputado Alejandro Bernal, entonces, dando cuenta del trabajo que está generando desde la Cámara de Diputados con el Ministerio de Salud para tener una respuesta más concreta por parte de la propia ministra de Salud por el caso de Tomás Ross. Nuestro querido Tomás, que está contra el tiempo, que en el mes de octubre ya debería tener esta dosis y que tiene un valor altísimo, 3.500 millones de pesos. Pero se sigue trabajando, se sigue buscando los recursos y esperamos que tenga lo antes posible una respuesta. Así que estaremos ahí muy atentos y apoyando y colaborando.